La Asociación de Comerciantes Unidos por Boquerón y el Comité de Enlace entre el Poblado y la Administración para el Financiamiento de la Infraestructura se reunieron en el Club Náutico del Poblado para dialogar sobre el proyecto, que estará por comenzar a finales del mes de octubre y que el pasado año causó desacuerdos entre el gobierno y comerciantes. El proyecto consiste en hacer una renovación de espacios que hoy día están desiertos, construyendo unas plazas que van a tener unas terminaciones, que van a tener una estética adecuada para la zona, se van a hacer reparaciones de acera, de calle, se van a utilizar unos materiales más duraderos. Una de las preocupaciones que los comerciantes señalaron es la falta de estacionamiento en el poblado. Estos aseguraron que el problema se agrava durante temporada alta, evitando la visita de más turistas al malecón de Boquerón. El usuario del vernero lo usa desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y nosotros lo que estamos pidiendo es que no se nos deje desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Entendemos que es viable de parte de nosotros que entendemos que se puede hacer una coordinación con lo que incluye el proyecto, y es cuestión ahora de que se hagan las conversaciones o negociaciones y acuerdos necesarios para que ellos puedan entonces hacer uso de ese estacionamiento. A pesar del apoyo de la mayoría de los comerciantes hacia el proyecto, muchos se mostraron alarmados con las pérdidas que sus negocios podrían tener tras el proceso de construcción, por lo que la Administración para el Financiamiento de la Infraestructura y el Municipio de Cabo Rojo se comprometieron en evitar que los comerciantes tengan pérdidas mientras se realizan los trabajos. Lo que se busca es que el contralista solamente lleve a cabo obras que de alguna manera puedan afectar la entrada de los negocios en horarios donde uno, o el negocio está cerrado, o en días de la semana que sabemos que el negocio típicamente tiene menos flujo de clientes. Lleva mucha logística, mucha estrategia, el municipio va a estar presente en todo momento, al igual que los comerciantes, para ayudarlos y ver si podemos conseguir unos fondos adicionales para poder mitigar la pérdida de los negocios. Para Noticias Wole 12 les informaron Luis Pérez y Meilina Andújar.